¿Dónde está ese pueblo? Que puede decirle y alabarle No necesitamos una melodía para exaltar a nuestro Dios No necesitamos instrumentos para exaltar a nuestro Dios Su presencia está en este lugar Su presencia está en este lugar Su presencia, oh Yahweh todo poderoso Él está en este lugar, Él está en este lugar Aleluya, aleluya Santo, 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 Dios poderoso Santo, 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 Dios poderoso Santo, 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 Dios poderoso Santo, 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 Dios poderoso Que ruja el león y la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que ruja el león y la tierra se estremezca Ante la majestad Que ruja el león y la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que ruja el león y la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Y Él vino como un cordero Él vino como un reto Y Él volverá a gobernar El león de Judá Él vino como un cordero Él vino como un reto Y Él volverá a gobernar El león de Judá Él vino como un cordero Él vino como un reto Y Él volverá a gobernar El león de Judá Él vino como un cordero Él vino como un reto Él volverá a gobernar El león de Judá Que ruja el león y la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que ruja el león y la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Y Él vino como un cordero Él vino como un reto Y Él volverá a gobernar El león de Judá Oh, cuántos lo creen Y Él vino como un cordero Él vino como un reto Y Él volverá a gobernar El león de Judá Oh, Él volverá Él volverá Él vendrá a gobernar Él volverá 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 Generaciones que se unen a clamarte Generaciones que piden un avivamiento Que piden de tu Espíritu Santo Oh Santo, Santo, Santo Santo, Dios Poderoso Santo, Santo Santo, Dios Poderoso Santo, Santo Santo, Santo Santo, Dios Poderoso Que ruta el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que ruta, que ruta el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que ruta el león Que ruta el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que ruta el león Que ruta el león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Santo 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 Dios Poderoso Y ningún Principado Ni las potesades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo El invierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún Principado Ni las potesades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído el enemigo El invierno has vencido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún Principado Ni las potesades Ni armas forjadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido Ha caído ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y derruta el león Que la tierra se estremezca ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Yo quiero quemar Yo quiero quemar Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Todavía tengo leña Todavía tengo leña Todavía tengo hambre Todavía tengo leña Y yo quiero quemar, y todavía tengo hambre, todavía tengo leña, yo quiero quemar, yo quiero quemar, todavía tengo hambre, todavía tengo leña. Yo quiero quemar, yo quiero quemar, como ese día en el Pentecostés, sé que lo harás otra vez, yo quiero tu fuego, yo quiero tu fuego. Y como ese día en el Pentecostés, sé que lo harás otra vez, yo quiero tu fuego. Y como ese día en el Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Yo quiero tu fuego, yo quiero tu fuego. Y como ese día en el Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Yo quiero tu fuego, yo quiero tu fuego. Y como ese día en el Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Yo quiero tu fuego, yo quiero tu fuego. Y como ese día en el Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Yo quiero tu fuego, yo quiero tu fuego. Y como ese día en el Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Yo quiero tu fuego, yo quiero tu fuego. Y como ese día en el Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Yo quiero tu fuego, yo quiero tu fuego. Y nos hacemos responsables y la llama no se apagará. Y nos hacemos responsables y la llama no se apagará. Y como ese día en el Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Oh, decláralo, decláralo. Oh, decláralo, decláralo. Yo quiero tu fuego, yo quiero tu fuego. Pídelo, pídelo. Y como ese día en el Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Yo quiero tu fuego, yo quiero tu fuego. Y como ese día en el Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Yo quiero tu fuego, yo quiero tu fuego. Y como ese día en el Pentecostés, sé que lo harás otra vez. Yo quiero tu fuego, yo quiero tu fuego. Y todavía tengo leña. Aleluya. Y todavía tengo leña. Queremos quemar. Y queremos quemar. Y todavía aquí hay hambre. Y todavía aquí hay leña. Y todavía aquí hay leña. Queremos quemar. Y todavía aquí hay hambre. Y todavía aquí hay leña. Y todavía aquí hay leña. Y todavía aquí hay leña. Y queremos quemar. Y queremos quemar. Y todavía tengo hambre. Todavía aquí hay leña. Todavía tengo leña. Y todavía hay leña. Yo quiero quemar Yo quiero quemar Yo quiero quemar Y como ese día en el Pentecostés Sé que lo harás otra vez Yo quiero tu fuego Yo quiero tu fuego Y como ese día en el Pentecostés Sé que lo harás otra vez Yo quiero tu fuego Yo quiero tu fuego Y como ese día en el Pentecostés Sé que lo harás otra vez Yo quiero tu fuego Yo quiero tu fuego Y como ese día en el Pentecostés Sé que lo harás otra vez Yo quiero tu fuego Yo quiero tu fuego Y como ese día en el Pentecostés Sé que lo harás otra vez Yo quiero tu fuego Yo quiero tu fuego Y como ese día en el Pentecostés Sé que lo harás otra vez Yo quiero tu fuego Yo quiero tu fuego